Desde la plataforma GESASPIES de Iruña, en primer lugar, queremos denunciar el masivo control policial, el cierre de fronteras y la consiguiente militarización del territorio afectado, las duras restricciones a la circulación y al libre tránsito a los ciudadanos y ciudadanas y, sobre todo, el sobredimensionado dispositivo policial que ha acompañado desde semanas atrás la celebración de la cumbre del G7 en Villarriz. Esta situación de estado de sitio ha traído como consecuencia duros ataques al derecho de reunión, manifestación y libertad de expresión y una vulneración básica de derechos fundamentales. Nos hemos juntado hoy para exigir la libertad, el archivo de las actuaciones judiciales y solidarizarnos con las más de 90 personas detenidas durante estos días en Iruña, Bayona y otras localidades cercanas. Además, queremos denunciar la situación de alarma que han generado, la prohibición de circulación en la frontera, las pérdidas económicas de los comercios locales afectados y el férreo control a periodistas y trabajadoras de medios de comunicación. Denunciamos también la confección de listas negras por parte del Estado francés, listas donde figuran alrededor de 500 personas a quienes, de una manera injustificable, se les prohíbe el derecho a circular libremente cuando las autoridades galas lo crean conveniente. Queremos remarcar que la virtud de la contracumbre ha sido ser un marco donde encontrarnos personas y organismos de Euskal Herria, Estados español y francés y de todos los rincones del mundo para seguir tejiendo redes, creando sinergias e impulsando iniciativas en común para seguir construyendo otro mundo que ponga los derechos y necesidades de personas, madre tierra y pueblos en el centro de las políticas frente a los intereses del capital. Frente a las élites reunidas en Biarritz para perpetuar un sistema al servicio de las multinacionales y los más ricos, les queremos decir alto y claro que otro mundo es posible, urgente, y que no vamos a cejar en poner la vida de las personas y los pueblos en el lugar en el que nos corresponde. Nos enteramos que había una manifestación en Bayona, entonces fuimos allá y a la entrada había un impresionante control policial y nos pararon allá. Entonces estuvimos por una hora y algo y claro dando las identificaciones y una vez nos identificaron pues a mí me llevaron pues sin dar mayores explicaciones me llevaron detenido en un furgón policial y de ahí me metieron, me llevaron a la comisaría de Bayona. Entonces pasaron ahí unas cuantas horas y ya me comentaron que lo que tenía era una orden de expulsión del gobierno francés porque al parecer hay una lista de 500 personas en su mayoría de Euskal Herria y tal que por diferentes motivos pues por gente que en principio puede ser peligrosa, incluso pues fotógrafos, etcétera, pues que no podían pisar territorio francés en lo que durara la cumbre. No se nos había comunicado a ninguna de las personas que estábamos en esa situación, en ese momento estábamos tres, lo que había sucedido. Entonces tuvieron que comprobar que evidentemente no me habían comunicado nada y al comprobarlo ya me dijeron que bueno, que entonces pasaba a ser una detección administrativa y que tenía que pasar 24 horas en un chabolo ahí en Bayona. Pasado ese tiempo me esposaron y me llevaron a Beriatú y me entregaron ante las autoridades españolas, ante la Policía Nacional y de ahí una vez en Beriatú ya me coge la Policía Nacional y me llevó a Irún, a la frontera y también sin dar mayor explicaciones pues venga, hasta luego, hasta luego. Y me dejaron ahí tirado, cogimos un bus y ya hasta Irún, hasta Irún. La cosa fue bastante un poco surrealista, porque era evidente que íbamos a trabajar, que estábamos con los cascos, con las cámaras, con todo preparado y bueno, el abrumador control policial y helicópteros, drones y todo era una pasada, la represión fue una pasada. A Manuel MacJuan pues sí, besos, saludos y nos volveremos a ver, supongo, en las calles, en las mismas trincheras, buscando alternativas a su neoliberalismo, a su racismo, etcétera, etcétera, etcétera.